¡Suscríbete al canal! La leyenda era en la que tuvo lugar el ocaso de los dioses. Una leyenda se alzó para reclamar su lugar entre ellos. Y a pesar de que Kratos ascendió al trono como nuevo dios de la guerra, los recuerdos de su familia lo perturbaban. Una familia a la que él mismo asesinó. Pero las manos de la muerte no pudieron con él. Las hermanas del destino no pudieron controlarlo. Y en este día, el hombre, la leyenda, Kratos, saboreará su venganza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme, Kratos! ¡Libérame! ¡Gracias! 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 ¡ YEA! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhhhh....! ¡Ahhh...! Feu os mostró demasiada benevolencia contigo Da lo mismo cuantos dioses acaben cayendo Porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti Todos acabarán cayendo La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos Entonces prepárate para morir, Poseidón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo te salvé para servir a los titanes! ¡Permíteme que cumpla mi venganza! Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. ¡Esta es nuestra guerra, no la tuya! ¡Gaia! He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. ¡Cumpliré mi venganza! ¡No! 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 Todavía no hemos terminado, Zeus. ¡Las puertas del Hades nunca me han retenido! La muerte no es ningún obstáculo para el decidido, Kratos. ¿Ateneal? Te he echado de menos, Espartano. Yo... yo no... Al sacrificarme por el dios Zeus, ascendí a un plano mucho más elevado. Aún pareces pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Como los hijos del Olimpo. Tal vez. Pero recuerda, mi muerte la produjo tu espada. Mi espada buscaba a Zeus. Sé rápida con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre. ¡Que sufran! La muerte de Zeus es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza. La llama del Olimpo. ¿Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades donde antes no las daba. Quizá esto te haga recobrar la conciencia. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. Recuerda, mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán.